El expresidente Alberto Fujimori dejó el hospital tras superar dolencias y volvió a prisión para cumplir su condena de 25 años, confirmó su médico Alejandro Aguinaga. Fujimori fue dado de alta la noche del jueves tras permanecer en la clínica Centenario, peruano-japonesa, internado por presentar dificultades respiratorias a inicios de semana. El mal respiratorio siempre lo padecerá porque no tiene cura, explicó su médico ante el diario peruano El Correo, además de adelantar que tratarán de controlar su problema con un dispositivo. Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por dos matanzas perpetradas por escuadrones de la muerte integrados por militares que operaban durante su gestión y por corrupción. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.